Yo que te recuerdo aquí parado En esta playa viendo sol no había verano Como serpiente tú te has levantado A que te dio de comer le acabas de meter su mano De nuevo haciendo herida Con el peneno que destilaba Llenándonos de grietas el corazón Y el alma saturada de mentiras El amor solo fue el amigo En mi dolor me antídoto Al sacarme de este error Que era amar y amarte tanto Pero tú sembraste viento Y hoy recoges tempestades En el mundo del amor Unos aman y otros son amados Lo importante es amar Lo importante es ser amado Que te llenen de ternura y de detalles Perdone que le diga De amor usted no sabe Para su veneno Traigo amor que es el antídoto Para acabar con las mentiras Y sanando las heridas Y sanando las heridas Yo que te recuerdo aquí parado En esta playa viendo sol no había verano Ya me cansé de tus mentiras Ya me cansé de tus mentiras Tata mata acabamos nuestras vidas Yo que te recuerdo aquí parado En esta playa viendo sol no había verano Pero ya no había amor De mi verdad la veo la gente pasar Sin importar de tu dolor Yo que te recuerdo aquí parado En esta playa viendo sol no había verano Ya tú no estás en mi mente ¿Quién te dijo aquí que yo quería verte? Para tu veneno Traigo amor que es el antídoto Para acabar con las mentiras Y sanando las heridas Tu juraste amor eterno Tu veneno fue el engaño Que le hizo a nuestro amor Tanto daño El vendáculo se cae y se lastima Después de la caída te levanta Esa es la vida No me digas que no saben El amor vale en detalle Si no lo aprende aquí Fracanzas en la calle Traigo antídoto en el alma Mucho amor en el alma Mucho amor en mi corazón Para tu veneno traigo antídoto Para tu veneno traigo amor antídoto Para acabar con las mentiras En esta playa viendo sol no es un día Si no lo aprende aquí ¡Felta de la calle!